Música Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia me produce en valor Y te hace daño que a buscar te vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras del bebé Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecies que es un bien que me haces Que no me quieras eso no me puede Así ya acabo como matas mueres Amén Amén